¡Suscríbete! Mini pepper, beseta, el que coge libretas y las peta Muñecas, a mi es como va, controla esta maqueta y no está Mira como lo hago, nadie protesta, así como Iniesta En el último momento meto el gol, si no las meto como sin a ma, pongo lo pongo Le traeme más, dicen ole, traeme más, dicen ole La verdad es lo que cuesta digerir y tu lo sabes Palabras que esculpen mentiras de mi boca no salen De forma inata piensa la razón y luego el corazón Expresar tus palabras con mucha atención El corazón me pide darme a la fuga bien lejos Y la razón me dice calla y nunca desconsejos Yo lo único que quiero es que se callen ya Que me produce angustia e incluso el respirar Tu familia te soporta, no importa Es lo mismo en esta vida que tener egoísmo Por razones comunes, si a mí y a mi voz te unes Puedo ser dulce como el mejor de los perfumes Yo he jodido como un lunes, no hay especo fundas Los bolsillos esperan por si golpeas o punzas Como el hecho, la vida no es un hecho, es un hecho Con la boca muere O la chamafalara, filmanakanke smock O nambawana, una de smockan de marihuana Malla manu, malla manu, malla manu Malla manu, malla manu, malla manu Samaal rompió en estudio y se nació Everyday, everyday, everyday La guerra pensará en la tierra, hay tantas cumbres Y yo acostumbrado a que algún sol me alumbre Tuve más miedos que deseos y ahora busco mi identidad como Perseo En campos elíseos arrancando crisantemos y eso es porque ya ni nos vemos Queridísima Scarlett soy yo o es el humo que se espalda mientras tal Cuenta la leyenda que esta es tremenda, la verdad es que sin maquillaje eres horrenda La sinceridad muchas veces es molesta, no hace los brazos, me sigue que su uso bajo apesta A veces es difícil mentir y muy fácil herir por no soltar una galleta puede tocar sonreír Puede tocar sonreír de una vez más que lo bella son Ganó bellas, ganó bellas, ganó bellas, ganó bellas, ganó bellas, ganó bellas Es nasty, ball birria, es el fioool en el estudio, es fioool, fio怎樣 Y una vez más, esto no falla, es lo que tiene para ti una mierda cargada desde aquí ¡Alto así lo demás sigue!